¿Sos Kratos? Hola Nunca se acabará de a gente que nunca dirija a Kratos ¿Qué? ¿Qué? ¿Ready! ¡Fire! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Va ahí! ¡No! ¡No voy a matar! ¡No! ¡Por qué no se acabe! ¡Va a decir! ¡No! 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 ¡Los Kratos! ¡No! Espera que yo te voy a amar ¡Ah! ¡Sube! ¡Multe! ¡No! Por eso siempre dije a Kratos que hace buen desbombro ¡Jajaja! Estoy perdiendo ¡Multe! 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 ¡No! Apenas empezamos y ya Y ya va a empezar con nivel 3 lions � ¡Multe! ¡Eso era tu! ¡Listo! ¡ what?! Uuaah... ¡¡A。。 loaded! ¡Eso no se vale! Es un trampa ¡Sicida! ¡No! ¡Superman! ¡Suurman� heavy! ¡S Permane! Lo siento Casi se ponde No, eso no Toma el rato Proxy, dragón Nada más que domen No, déjame No, no déjate de mí, déjate, déjate de mí Ah, sus trampas, no, no de mí Corre, corre ¡Muélate! ¡Ah, por qué se van contra mí? Es una trampa Cuál es de que están en... 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 están enojados ¡Muérete! ¡No le di ninguno! Eso no se va de nadie, tiene los platos ¡Aaah! ¡Jagón, agón, agón, agón! ¡Déjame! Quédense ustedes ¡No, vengas por mí! ¡Muérete, maldito Kratos! ¡Jagón, agón, 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 agón! ¡Experimentado! ¡Ven acá! ¡Mira, no se mueve! No, así no quiero pelear. Aprovechalo. Aprovechalo. No, eso es trampa. Juega. Juega. Que juegues. ¡Todo se vale! ¡Todo se vale! Eso. Quería ver a un gato. No, pero eso no se vale. Tenía que jugar. ¡Para de! Ven acá, Kratos. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? No se vale, me estás dejando. Juega bien, Kratos. Si no juegas así. Agáchate hacia abajo y párate. Ven acá. Ven acá, Kratos. Ven acá, Kratos. Lo voy a formar la idea de enfocarlo. ¡Aaah! ¡Me he tomado! ¡Ay, no puede! ¡Gratos! ¡No, brájame! ¡No, brájame! Quiero que te hice yo si te dejé cuando estaba sin defenso. ¡No! ¡Gratos! ¡Expárate! ¡Gratos! 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 ¡No, brájame! ¡Quiero pararme! ¡Mmm! 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 ¡Pon! ¡Pon ve para pararlo! ¡Ve para pararlo! ¡Ve para pararlo! ¡Digo! ¡Círculo! ¡No, Kratos! ¡Eres un tramposo! ¡Te mandan hasta más arriba que se fuera! ¡No! 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 ¡Pero qué! ¡Si! ¡Iba a ser rico! ¡Va a saltar el nivel 3! ¡Ya sé! ¡Eso no es justo, Kratos! ¡Yo te dejé vivir por un rato! ¡Eso es un tramposo! ¡Lo va a usar! ¡Ah! ¡Es un nena! ¡Es una nena! ¡Es si muy, 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 muy! ¡Por estar a Kratos y tener un montón de combos! Y... ¿Pulograr rápidamente el nivel 3? ¡Ay! ¡No manches! ¡Ya! ¡Ya mátame! ¡Mejor! ¡Mejor quédate quieto y ya! ¡Ahhhh! ¡Mínimo! ¡Una vez! ¡No dejes que te golpees! ¡Halcanzales y 1 y 3! ¡Ya sé! ¡Si! ¡Va a ser su combo! ¡No dejes que te golpees! ¡Halcanzales y 1 y 3! ¡No dejes que te golpees! ¡Avíénsalo para quitarle el poder! ¡Avíénsalo para quitarle el poder! Corre Oriéntalo ¡Espera! ¡Uy! Así le quiso que... ¡Las esperas! Eres una perraba ¡Corre! ¡Es tu trampa! ¡Estoy muy malicita este juego! ¡Que deis! ¡Boom! ¡Suscríbete al canal!